Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game, bienvenidos chicos al primer análisis series de la cuarta temporada de Vis a Vis, pero primero, como siempre, dentro intro. Novedades y noticias, la serie ha vuelto hoy, 3 de diciembre, con el primero de sus 8 capítulos. Esta cuarta temporada va a estar formada de nuevo por 8 capítulos, al igual que los tuvo la tercera temporada, por lo que en un principio hoy hemos visto el primero, el día 10 tendremos el segundo y el día 17 tendremos el tercero. Entiendo que después habrá un parón hasta el año que viene, puesto que los siguientes son 24 y día 31 y después, por supuesto, el 6 de enero, por lo que seguramente tendremos que esperar hasta mediados de enero para ver los 5 capítulos restantes de esta cuarta temporada de Vis a Vis. Lo primero a deciros, espero que le deis muchísimo cariño a este vídeo con vuestras visitas y con vuestros likes, no solamente para que el próximo lunes tengáis nuevo análisis series de la cuarta temporada de Vis a Vis, sino para que esta misma semana, concretamente entre el viernes, el sábado y el domingo, por supuesto, tengáis un avance de lo que va a ocurrir en el próximo capítulo de Vis a Vis, tal y como hicimos con su tercera temporada. Vamos a analizar el primer capítulo de la cuarta temporada, también capítulo número 33 de la serie. Nos encontramos con lo que ha ocurrido con algunos personajes, por supuesto, en este caso nos encontramos con el personaje de Zulema, que se encuentra en este caso siendo trasladada del aeropuerto de donde se encontraba para ser trasladada a España. Tiene dos policías, uno de ellos es el nuevo guardia de seguridad que vamos a ver en Cruz del Norte y la otra una inspectora de policía. En este caso Zulema consigue convencer en este caso al chico para llevárselo directamente al baño e intentar tirárselo, pero en realidad lo que le deja es inconsciente y atado. Zulema aprovecha unas turbulencias para asesinar una escena buenísima a la inspectora y para poder incluso poder fugarse, incluso le llega a cortar un dedo con la boca a la mujer muerta para poder utilizar la pistola, únicamente se puede utilizar con la huella. Lo que Zulema no esperaba de ese plan es que en realidad Castillo sí que viajaba en el mismo avión y consigue dejarla completamente inconsciente. Una trama buenísima que yo creo que podían haberlo hecho en plan de, bueno, Zulema es trasladada y ya está a Cruz del Norte, pero nos han dejado una escena brutal que sin duda pasa a la historia de Vis a Vis. Sarai ha dado luz ya por fin a su niña estrella, no sabíamos si a lo mejor íbamos a verla en algunos capítulos directamente ya embarazada, pero no, la hemos visto directamente y que cuando llega en helicóptero a Cruz del Norte se encuentra con que Sandoval es el nuevo director. Y no solamente la amenaza con que va a reclamar la custodia de la niña, sino que incluso tienen un frasco la verga que le cortó Sarai, es decir, es una escena bastante repugnante, pero llega un nuevo enfrentamiento entre Sandoval y Sarai. En esta ocasión Sandoval tiene algo por lo que agarrar a Sarai y poder controlarla, que en este caso es la niña. Veremos cómo avanza, pero yo creo que también nos han dado un inicio de esta historia, de este duelo que va a haber entre los dos, bastante bueno. También tenemos en este caso a Mercedes, que como ya os avanzamos en algunos vídeos, hereda el tráfico de drogas que llevaba Anabel para poder en esta ocasión darle todo el dinero que pueda a su hija. Pero por supuesto Sandoval la descubre, decide en un principio, en una especie de reunión que no va a pasar absolutamente nada, pero después decide vengarse de ella delante de toda la cárcel lanzándole directamente unos perros para que la muerdan, para que en este caso las demás presas aprendan la lección. Una escena que aparte de ser brutal, yo creo que nos da esa sensación de que el verdadero infierno con Sandoval ha comenzado y que puede pasar absolutamente cualquier cosa. Una trama muy, muy buena y también un giro para el personaje de Mercedes. Nos encontramos finalmente con Altagracia, que es trasladada directamente a Cruz del Norte, donde la odian las presas, la odian los funcionarios, la odian todos. Y lo primero que por supuesto le hacen es meterle una paliza a algunas presas. En este caso tiene que ir a aislamiento y ve a Sarai. Yo creo que Altagracia, como os dije en algunos avances de la cuarta temporada, es un personaje que ha evolucionado muchísimo. Para mí es un personaje buenísimo y esta nueva etapa que vamos a vivir del personaje de Altagracia yo creo que es brutal y buenísima, sin duda. Lo que digo, capitulazo de inicio de la cuarta temporada de Vis a Vis. Solamente quedan 7 capítulos para que descubramos en esta ocasión cómo acaba todo, pero vamos a ir disfrutándolos todos de uno en uno. Brutal. Este primer capítulo le pondría un 9,2 sobre 10, sin duda. Si vosotros lo habéis visto me gustaría que me dejaseis vuestra crítica y opinión justo debajo del vídeo, directamente en comentarios. Y como siempre podéis votar el capítulo en la encuesta que os dejamos en la parte superior. ¿Qué tienes que hacer para no perderte el próximo análisis, series de la cuarta temporada de Vis a Vis o cualquier otro vídeo que subamos aquí al canal? Pues vais debajo del vídeo, le dais a suscribir y justo al lado de la campanita para que os llegue una notificación en el momento en el que subamos un nuevo vídeo aquí a Play Again. También por supuesto recomendamos que os paséis y nos sigáis a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter y en Instagram, cuyos enlaces tenéis en la descripción del vídeo. Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo dadle al like, si no está suscrito suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, Play Again. Y el próximo vídeo que salga, Play Again. Chao chicos. Chau.